Hola, buenos días. Soy Pablo Aure, Secretario de la Universidad de Carabobo. Bueno, como les dije ayer, todo el mundo está pendiente, la mayoría de los venezolanos estamos pendientes de cómo se está comportando el virus aquí en el país. Estamos preocupados, pero esa preocupación debe ser manejada es por los especialistas, por los expertos, los números, las cifras de contagios, cuáles son las zonas, la federación médica, la de enfermeros, la de avionalistas, las academias, las universidades, son las que deben darse parte, que tienen credibilidad, no el régimen que no goza de credibilidad. Ayer el parte lo dio Delcy Rodríguez, como viene a construir la vicepresidenta, imagínense ustedes. Bueno, el venezolano está pendiente de eso y de las bombas o de las estaciones de servicio que están surtiendo gasolina y de cuál está más cerca, cuál llegó, la preferencial, la internacional, total, de eso es lo que está pendiente el venezolano en este momento. Ayer circuló un audio, a mi modo de ver, muy desagradable, muy desagradable. Desde muy temprano empezó a circular alguien que se estaba, o dejándole un mensaje, o sí, yo creo que un mensaje a alguien que está en Colombia, de nombre Oscar, donde hablaba muy mal de un centro clínico de aquí de Valencia, un centro clínico de referencia aquí en el país, importantísimo y de primera. Lo digo como ciudadano que, bueno, que está aquí en Valencia hace prácticamente toda la vida, como todas las clínicas aquí en Valencia, porque esas clínicas las forman médicos. La mayoría de esos médicos egresados de la Universidad de Carabobo, donde formamos no solo a los mejores médicos, sino a hombres y a mujeres de bien, a buenos ciudadanos. Bueno, ese fulano médico parece que, o es cardiólogo, no sé, hablando mal que si no se cumplían los protocolos, que si aquello, que si lo otro, que si él como gerente hubiese puesto unas carpas, un estacionamiento, me imagino que era un jeque el que estaba hablando, ¿no? Pero, mire, aquí en Venezuela, sobre todo, sobre todo, la medicina privada, se está preparando desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, para estos asuntos, donde gozan del protocolo y todo esto de bioseguridad. Me preocupa así la parte del sector público, donde los trabajadores sanitarios no tienen, no se les dota del material de los equipos de bioseguridad para garantizar su vida, ¿ok? No, no solo la vida del paciente, sino la vida propia. Entiéndase bien, aquí los galenos, o los trabajadores sanitarios, hicieron el juramento de salvar vidas, pero sin arriesgar la propia, no como los militares, que sí hacen el juramento de salvar, de dar hasta su vida para salvar la patria. Bueno, pero ese no es el punto del cual me quiero referir, sino al audio incómodo. Como abogado, en este momento yo pienso que lo menos que debe ser el tribunal disciplinario, si saben quién fue el que hizo circular ese audio, el tribunal disciplinario del colegio médico, llamar a ese médico para ver por qué pone al descrédito a una institución, por qué habla así de sus colegas de manera irresponsable y no me vengan con la libertad de expresión o no. La libertad de expresión, yo soy un defensor de la libertad de expresión, pero también soy un defensor de la honorabilidad de las personas, de las memorias de las personas. Imagínense ustedes a Patricio Torre, que era un ángel prácticamente, querido por todos. Entonces, aquí así las cosas, hay que ver cómo manejar este tipo de informaciones, no para no generar pánico, sino al contrario, para generar mayor prevención y, bueno, y seguir exigiendo condiciones de, mejores condiciones de trabajo. Y me preocupa mucho el trabajador sanitario. En esta, en la primera semana de agosto, 12 médicos fallecidos. Eso es muy, muy delicado. Y se habla de los médicos. No sé cuántos enfermeros, cuántos bioanalistas, camilleros o vaciadores. Mire, lo que yo he leído, porque aquí, bueno, con esta pandemia y esta cuarentena, y como es la cuestión del momento, uno trata de investigar. Y la mayoría de parte del mundo se han suspendido todas las operaciones electivas, ¿ok? Esas que no son urgentes. Las consultas, que no son urgencia, también se hacen via videoconferencia. Así que cuando ese médico del audio, que habla con un tal Oscar, habla que no podía atender a ningún tipo del coronavirus y tal, y el COVID-19, mire, si a usted le llega una emergencia en cualquier centro hospitalario, ¿ok? Usted está, de acuerdo al código penal, obligado a atender la emergencia, porque si no, incurre en el delito de omisión de socorro en el menor de los casos, porque pudiera ser, derivar otro tipo de delito, hasta homicidio. Así que, mucho cuidado con, por eso me preocupa la situación de los médicos, porque sin protección, muchas veces se exponen al contagio, ¿ok? Cuando digo, más que todo, más que todo del sector público, porque son los que, son los que no tienen protección alguna, y los del sector privado, de verdad, al menos aquí el médico venezolano, yo sé que es un médico humanista, y es reconocido no solamente aquí en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Solamente vean las estadísticas de nuestros médicos en el mundo entero, a ver cómo es su comportamiento y cómo son solicitados. Bueno, saludos y mi respeto a todos. Gracias.